Profesores de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en las sedes del Poder Judicial de la Federación de Morelia y Uruapan para exigir la aprobación de los más de 45.000 amparos solicitados por ellos a nivel nacional contra las leyes reglamentarias de la reforma educativa que interpusieron ellos en el 2013. El día de hoy, 22 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está subiendo al pleno la respuesta a estos cientos de miles de amparos. Vinimos nosotros a exigirle al Poder Judicial que actúe en función del derecho, que actúe en función de las razones jurídicas, que no se mueva en función del interés de los empresarios, las presiones de grupos o del mismo gobierno federal. En la manifestación en la que por casi dos horas los profesores bloquearon la circulación en los dos sentidos de la avenida Camilinas de Morelia, los docentes destacaron que no cederán a los condicionamientos de la Federación de Regresar a Clases. Decidimos, no nos regresamos a clases, nos seguimos movilizando y dijimos que si la gobernación se cierra a la posibilidad de llegar a acuerdos, lo que nos resta es actuar de manera directa para frenar la aplicación de los programas, de las evaluaciones que contiene la reforma educativa y eso hemos hecho. Los profesores destacaron que la relación con el gobierno estatal es buena, por lo que este lunes liberaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Estatal y recalcaron que poco a poco irán disminuyendo sus movilizaciones en la entidad ante el triunfo que obtuvieron al boicotear la evaluación docente. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV